Hola a todos, bienvenidos a este repaso técnico educativo rápido del mercado Forex del SP500 que mantiene el rally de Navidad. Ya estamos a muy poquitos días de Navidad y el SP500 insiste en mantener ese rally después de que la Fed saben que mantuvo los tipos de interés y que la próxima reunión puede ser que incluso los baje. Interesante para el mercado de acciones americano, en este caso Libes35 también vamos a ver, el oro, el petróleo, Traders y NatGas. Cuidado con el petróleo que bueno, previsiblemente llevamos ya unos días al alza después de esa gran debilidad del dólar, después del anuncio de la Fed. Bueno, vamos a ver qué posibilidades podríamos tener de cara a la semana que viene, el día 18 de diciembre de Traders. Comenzamos. Comenzamos como siempre por el DXY, por el índice del dólar. Voy a hacer un zoom de la zona y para ello me gustaría que se fijaran en este pivote de mínimos. Este pivote de mínimos que de hecho ya ha sido fracturado, era un soporte efectivo y al soporte efectivo fracturado se convierte en resistencia. Voy a trazar desde ese pivote de mínimos los niveles FIBO, los niveles de Fibonacci, para ver qué proyecciones podríamos tener. La proyección del DXY, ¿a dónde apunta Traders? Al área 101,13, pero no corremos detrás del precio. De hecho, fíjense que este área es anterior área tanto de soporte como también de resistencia, claramente Traders. No corremos detrás del precio porque dentro de este descenso del DXY puede tener, por supuesto, sus posibilidades de rebote. Área de resistencia interesante. En caso de que vaya en diario el DXY a ese área, bueno, podríamos trazar fíjense que el precio está por debajo, luego es una posibilidad clara de resistencia y desde ahí podríamos continuar el movimiento al área de objetivo o soporte donde, bueno, pues habíamos marcado ese 101, 101,20. Fíjense que también en el área 78,88 este área fue anterior tanto soporte, aquí lo ven como resistencia. Luego interesante área, por ahora atrapado el DXY en terreno de nadie, en el centro, área de resistencia en una tendencia descendente, pivotes de máximos, todos ellos decrecientes, donde debería de enfocar con mi plan, mi sistema de trading, las posibilidades de continuación de esa tendencia. Dólar peso mexicano. ¿Qué pasa con el peso muy fuerte? El peso mexicano que sigue Traders ante este potentísimo área de resistencia que ya sabemos que produce el área alrededor del 17,50. Ese área, Traders de anterior soporte y anterior resistencia, nuevamente soporte, soporte, posibilidad brutal de resistencia tremenda. El dólar peso mexicano estaría en esa tendencia descendente con la debilidad del dólar que hemos visto. Cuidado porque podríamos ver, vamos a fijarnos ahora en este pivote de mínimos, el último que nos hizo el mercado, que precisamente todavía no ha sido fracturado y podríamos ver esa fractura como principal objetivo. Si el dólar peso permanece por debajo de este nivel de resistencia, primer objetivo, ese área de 17,00. Si el dólar peso mexicano en la recuperación del índice del dólar me fractura, este área se sitúa por encima. Cuidado Traders porque ahí podría ser utilizado como soporte. Este área es un área muy importante, área bisagra. Y bueno, vuelta a los 17,80, que es el principal punto de resistencia por encima de ese área del 17,50. Bueno, vamos a continuar con el dólar australiano, su cruce dólar americano. Por ahora Traders ha fracturado, vamos a fijarnos en este pivote, pivote de máximos, ha fracturado una línea de resistencia efectiva. Fíjense que llevamos dos días concretamente. De cara a la semana que viene, no corramos detrás del precio. Vamos a trazar los niveles de riesgo, recompensa, como siempre lo hacemos. Y vamos a observar que tenemos un potentísimo nivel de soporte. Ahora el soporte Trader, el precio está por encima en torno a el área. 88, 78% de Fibonacci. Este área concretamente. Observen anterior soporte, claramente soporte, soporte anterior. Resistencia, posibilidad de fractura de la línea de resistencia de pivotes de máximos. Luego el dólar australiano, tenemos un interesante área de soporte y posibilidad de continuación de la tendencia. ¿Dónde estaría nuestro primer objetivo de esta tendencia? Bueno, pues está claro que ahí estaría en el nivel aproximadamente 68,00 como principal objetivo Traders. Las posibilidades por ahora del dólar australiano, por encima de ese nivel, son ascendentes. Continuamos con el euro dólar Trader. El euro dólar fíjense que ha venido a visitar este área. Importante área por ahora de resistencia efectiva, que no ha sido capaz de fracturar. Ha venido a darle un besito. Eso implica, cuidado, movimiento descendente. Y es que el euro dólar, mientras que no fractura este potente área de resistencia, sería resistencia efectiva. Si se sitúa por encima Traders, ahí ya sí podríamos trazar, como siempre lo hacemos, nuestros niveles Fibo. Y ante esa fractura, ya sabemos, soporte menor, soporte efectivo, en torno sería a este área. El área que está produciendo aproximadamente el 78,88 Fibonacci, ese área del 1.09, más o menos Traders, y posibilidades de continuación ascendentes. Mientras que este área no se ha fracturado, cuidado, porque tenemos resistencia efectiva, estaríamos atrapado realmente entre este área de soporte resistencia anterior y el área de resistencia, pero con posibilidad de fracturar el soporte continuación del movimiento descendente del euro dólar. Vamos a continuar con la libra dólar Trader. Para ello me gustaría que se fijaran en este pivote de máximos que ha fracturado precisamente este cruce. Este cruce tenía ese área de resistencia y a la fractura se produce un área interesante de soporte. Primero soporte menor en la línea y soporte mayor en torno al 78,88 Sermen, como hemos tenido anterior área de tanto soporte aquí como de resistencia. Fíjense, soporte soporte, posibilidad de fractura, cualquier movimiento que tuviera la libra dólar para este área sería soporte siempre que mantenga el área. Eso es importante. Si no lo mantiene, cuidado, posibilidad de resistencia y podríamos ver un movimiento a un soporte inferior como es el área del 50% de Fibonacci. Aquí lo ven anterior soporte, anterior resistencia. Objetivo para este cruce si mantiene el soporte del 78,88 Sermen, 127,2%. Vamos a continuar con el dólar en los zelandes, en su cruce dólar americano. Para ello me gustaría que se fijaran traders en ese último pivote de máximos que nos ha realizado el mercado. Una fractura clara, posibilidad de trazar los niveles Fibo. Tendríamos un área de soporte muy interesante que además, como ven, ya ha sido soporte anterior, aquí lo ven resistencia, soporte, soporte, resistencia, soporte y nuevamente soporte. Luego, cualquier pequeño movimiento que tuviera el dólar neozelandés, que está el precio por encima de este área, cuidado porque es un área de soporte y si lo mantiene, posibilidades de proyección al 127,2% de Fibonacci. Esta sería nuestra proyección, primer nivel objetivo de este cruce. Si fractura el área y se queda por debajo, posibilidad en ese caso de resistencia y vuelta a nivel 50% de Fibonacci. Dólar CAD, me gustaría traders que se fijaran en este pivote de mínimos. Este pivote de mínimos que, como ven, podemos trazar con su inmediato a la izquierda inferior, un soporte efectivo que ha sido fracturado. Luego ha sido convertido en resistencia. Interesante pierna que está produciendo después de este potente área de resistencia, como ven, en torno a un soporte anterior, resistencia anterior, resistencia anterior. Me estoy refiriendo concretamente a todo este área traders. Voy a trazar lo mejor, posibilidades, ahí lo ven, de área de tanto resistencia como de soporte, posibilidad de pierna. Y primer objetivo a punto de cara la semana que viene, a punto de alcanzarlo precisamente ese 127,2%. Cuidado porque aquí podríamos tener un soporte traders, un soporte donde vemos que efectivamente ya ha sido tanto resistencia anterior como soporte anterior. El precio está por encima. Cuidado porque aquí podríamos tener un pequeño rebote al área. No corremos detrás del precio que no tiene buen riesgo o recompensa al área. El primer área interesante de resistencia lo tendríamos en torno a ese 100 de Fibonacci. Como ven, ya ha sido precisamente ese 100 de Fibonacci. Así tanto soporte como resistencia anterior. Aquí lo ven claramente, también soporte la posibilidad de alcanzar este área. Podríamos, bueno, con nuestro plan, nuestro sistema de trading, continuar la tendencia descendente en el dólar K de cara principalmente a este soporte objetivo del 127,2%. Dólar franco traders, el dólar franco interesante tendencia que continúa de pivotes de máximos, todos ellos decrecientes. Me gustaría que se fijaran en este nuevo pivote de mínimos que ha trazado el mercado. Fíjense traders que podemos trazar una línea con el inmediato a la izquierda. Ahí lo ven, inferior, pivote de mínimo, posibilidad clara de fractura y niveles de resistencia. Vamos a trazar los niveles Fibonacci para ver que donde realmente tenemos el área de potentísima resistencia, lo está marcando ya el nivel 78, aproximadamente sería ese área en torno al nivel 78. Fíjense que fue anterior soporte, anterior resistencia, este grupito de vela, resistencia, soporte, donde se apoya el precio y empezó el gran movimiento ascendente, que luego vino, vino a testearlo. Fíjense cómo pasa de largo y viene a testearlo nuevamente cómo se acuerda el precio como resistencia y continúa el movimiento. Bueno, cualquier movimiento en torno a este área sería interesante para controlar el riesgo. Además, es un área bisagra, es decir, que si el precio realmente está por debajo, nuestras posibilidades son descendentes y se sitúa por encima. Podemos rápidamente cambiar con una invalidación muy pequeñita y posibilidad de continuar el movimiento. Luego, este área que ven que ya ha sido un soporte resistencia anterior para el dólar franco, es un excelente área para controlar el riesgo. Dólar yen, bueno, movimiento descendente tremendo del dólar yen en su lado de venta. Para ello me gustaría que se fijaran en este pivote de mínimos, que es el último que nos realiza el mercado. Su inmediato a la izquierda inferior lo tengo aquí, puedo trazar ese área de soporte. Soporte que, como ven, ha sido fracturado, es decir, hay cotización de precios por debajo. Bueno, no corremos detrás del precio, vamos a ver los niveles de resistencia de este dólar yen ante esa debilidad que tenemos en el DXY en el dólar. Bueno, primer, una posibilidad, primer nivel de resistencia. Fíjense que el precio está por debajo, ya ha sido resistencia tanto también como soporte, como ven ahí. Bueno, la posibilidad del precio por debajo implica área de resistencia, excelente área para poder controlar el riesgo. Ahí tendríamos un área de resistencia por ahora efectiva y posibilidad de movimiento con objetivo los 138,80, 139,00 que produce ese 127,2%. Cuidado porque este último objetivo que hemos dicho, este 127, ha sido importantísimo área, como ven, tanto de resistencia como de soporte, resistencia como de soporte. Fíjense cómo el precio realmente se apoya y comienza el movimiento ascendente a este nivel, lo cual implica, si el dólar yen llega a este área, posibilidad de rebote. Luego no corramos detrás del precio porque tiene muy mal riesgo de recompensa. Rally de Navidad, el SP500 que insiste en su rally. Ok, recuerden que nosotros habíamos trazado en nuestros repasos técnicos anteriores esa línea, lo pueden ver, aquí claramente fracturados. Vamos a trazar los cibos relativos a esa línea y posibilidad. Fíjense cómo ha llegado a mi nivel del péndulo, el 212, el 212%, traders, aquí lo ven y lo ha pasado, lo ha fracturado. Por ahora, cuidado porque estaríamos en un área de resistencia, no corremos detrás del precio. El objetivo siguiente lo marcaríamos en el 261,8%. ¿Qué altura puede tomar este SP500? No corramos detrás del precio. Posibilidad de primer soporte, concretamente, y lo más interesante lo tendríamos en torno al nivel 161, que vemos que es donde realmente empezó esta última pierna de rally de Navidad. De acuerdo, posibilidad de soporte, rally de Navidad. Ahora estaríamos en un área de resistencia, cuidado, resistencia, posibilidad de movimiento descendente. Si no lo hace y sigue subiendo, bien, pero no tenemos buen riesgo, recompensa en ese área. Eso es lo que tenemos que pensar. Como traders, posibilidad de área de resistencia anterior, área de resistencia anterior, claro, soporte. Desde luego, este sería nuestro área de control de riesgo, lo que implica que si el SP500 viniera a visitar este área, posibilidad de ir de ahí que tuviera un nuevo rebote. Y si no lo hiciese y se sitúa por debajo, esa posibilidad de resistencia implicaría un área muy estrecho para controlar el riesgo con la consiguiente descenso que podríamos tener en el SP500. Mientras que permanezca este rally activo, no voy a correr detrás del precio, sería conveniente porque tiene mal riesgo, recompensa. Continuamos con el SP500, el IBEX 35. El IBEX 35 traders ha fracturado esa área, esa línea que comentábamos, gran imitador del SP500. Bueno, hemos llegado al, con el IBEX 35, nuestra proyección, ha llegado a nuestra proyección del 261,8% de Fibonacci. Estaríamos hablando de este nivel. Por ahora, trader, fíjense cómo el IBEX 35 se ha tomado un respiro, posibilidad de resistencia, posibilidad de soporte en torno al nivel. Cuidado porque ante la fractura de este nivel podría desarrollar una pierna descendente que podría llevarnos al siguiente nivel de Fibonacci. Para controlar el riesgo sería muy interesante este área y si quedara fracturado por debajo, mientras que se produzca la posibilidad de soporte, implica resistencia, soporte, resistencia, soporte. Y podríamos quedar ahí atrapados en ese movimiento lateral. Continuamos con el oro, después del importante soporte que ha tenido el oro en torno a ese área, traders, posibilidad clara de soporte en una anterior, como vemos, resistencia ya ampliamente reconocida por nosotros, el 1980. Bueno, soporte claro y continúe y se nos ha situado en su zona de compras. Bueno, traders, mientras que esté con el oro por encima del área 2000, que es el soporte inmediato, el 2000-2010 aproximadamente. Aquí lo tienen, ahí está. Esa posibilidad de soporte resistencia aquí que hemos tenido anterior, tanto soporte como resistencia, posibilidad de que venga el oro, no corramos detrás del precio, apoyarnos. Si viniera a visitar este área sería un excelente área de soporte. El precio está por encima donde podríamos volver a desarrollar una nueva pierna ascendente de cara a la visita de esos máximos en el oro. Simplemente si el oro se mantiene por encima de este área, luego es un excelente área de control de riesgo, porque si el oro lo perfora, posibilidad de resistencia y volveríamos a tener un claro control de riesgo de cara a la visita del 1980 en torno a ese área. El crudo, bueno, traders, el crudo sigue su espiral descendente. Me gustaría que se siguiera fijando en el pivote del cambio, compras, ventas, recuerden, las medias de 34 exponenciales, como siempre hacemos nuestro ciclo de mercado, que son las tres medias que vemos por la pantalla, el único indicador que tengo, junto con el indicador de momento, el OSMA, con los parámetros que vienen por defecto, recuerden, para validación de líneas. Me gustaría que se siguieran fijando en esa línea fracturada y posibilidad, ¿para qué? Para ver las proyecciones del crudo ha tomado soporte en el área 188,6%, anterior área principalmente de tanto soporte como de resistencia, donde empezó esta gran pierna ascendente, luego claramente podemos ver un rebote del crudo que nos puede llevar como primer objetivo al 161,8%, donde tendríamos la primera resistencia, la resistencia mayor, en este caso la tendríamos en torno a ese 127,2%, fíjense que ha sido tanto soporte como resistencia anterior. ¿Qué ocurre? Que este 127 quedaría por encima de la media de 34, cuidado porque sería un área de resistencia en zona de compras, luego implica que si se fractura, posibilidad de soporte y continuación del crudo hacia arriba en esa área. NatGas, importante trader, vaya pierna descendente que se ha producido en NatGas una vez que tomó la resistencia en el nivel, como siempre decimos, aproximadamente en el 2,8%, nivel de resistencia durante todo el 2023, nivel de soporte prácticamente durante todo el nivel 2023, el 2,4%, ahora sería un área de resistencia, el precio viene a buscar ese área traders y si mantiene ese área de resistencia, posibilidad de que continúe el descenso al siguiente área de soporte que tendríamos más abajo, fíjense que ha sido tanto resistencia como soporte anterior, la posibilidad de tomar este área de resistencia NatGas implicaría la vuelta al soporte. Si NatGas se vuelve a situar, por supuesto, por encima de este área de resistencia por ahora efectiva, el precio está por debajo, soporte y posibilidad de vuelta al 2,8%, esas dos posibilidades son traders las que tendríamos en NatGas. Bueno traders, esto ha sido todo, un abrazo muy fuerte, que pasen una excelente semana, adiós. ¡Gracias!